¿Qué es lo que va ocurriendo a lo largo del tiempo? Lo que está pasando es que va habiendo un cambio estructural que se va consolidando. Va desapareciendo esa parte de comercio de proximidad, de barrio, de municipio pequeño, las pescaderías, las ferreterías, las tiendas pequeñas de ropa. Esas son las que han ido progresivamente desapareciendo, pero que no es un fenómeno reciente, sino que ha sido un fenómeno que se viene produciendo casi desde hace 10, 12, 15 años. ¿Qué es lo que está pasando al mismo tiempo? Que se incorporan nuevas formas de, digamos, tener un negocio de comercio. Llegan las grandes superficies, llegan los centros comerciales, llegan las grandes cadenas. Entonces, lo que va perdiendo presencia, aun siendo la forma más importante, porque tenemos que seguir pensando que prácticamente dos tercios de ese comercio responde a esa idea de comercio pequeñito, familiar o de negocio de un emprendedor, por ejemplo, van ganando peso estas otras figuras que son empresas, digamos, de comercio. Y lo que ocurre simultáneamente es que se va perdiendo empleo de comercio, pero no en todos los segmentos. El empleo, al final, en comercio se ha mantenido, incluso en algunos casos, en algunos puntos, en algunos municipios, ha podido crecer un poquito, pero lo que va cambiando es la composición. Y en eso tiene que ver con la forma en la que se crea o se gesta ese negocio que es de comercio. Si corresponde con un emprendedor con esta idea de negocio, que también ha pasado en hostelería, que funciona como una persona física, que ese es el formato jurídico en el que normalmente está vinculado a una forma de empleo que conocemos como autónomo, lo que ha ido pasando es que en la medida en que se consolidan empresas de comercio, la figura jurídica ya no es una persona física, sino que es una persona jurídica. Son sociedades anónimas, sociedades limitadas, etcétera, con lo que la vinculación del empleo ya es un formato de régimen general, son personas asalariadas. Entonces, va cambiando esa composición del empleo. Vamos perdiendo progresivamente empleo autónomo y va ganando presencia de empleo asalariado. ¿Qué es la situación de la situación de la situación de la situación?